Ya estamos en este tercer bloque de nuestro programa de Mejor de Mañana listos para darle la bienvenida a un invitado muy muy especial que pronto estará llegando con su show Bullshit aquí a la provincia de Mendoza. Lo recibimos con un aplauso, estamos conectados con Fabio Posca. Hola Fabio. Bienvenido Fabio Posca. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, bueno, contentos de tenerte por aquí. Bueno, para mí es un honor total, un placer volver a mi querida Mendoza. Estoy con muchas ganas y muchas expectativas, la verdad. La fecha es el jueves 4 de agosto. ¿Con qué se van a encontrar los espectadores que vayan a presenciar Bullshit? Bueno, Bullshit es un gran show. Es un gran show, la verdad que ya lo he comprobado en varios lugares. Lo he estrenado en Uruguay hace un mes, más o menos, que fue un tremendo estreno. Y después, bueno, Rosario, Córdoba, después sigo por el sur y voy a llegar a Mendoza el 4 para encontrarme con ustedes, hermanos. Y nada, es un show de risa, emoción. Bueno, obviamente, como siempre, mucha música, muy buenas imágenes en pantalla. La gente se va a encontrar con una experiencia, ¿no? Más que nada, yo creo que ahora verme en un show mío siempre lo ha sido, pero ahora más que nunca es una experiencia. Y a la gente que no conoce el término, que capaz que no sabe inglés, ¿cómo le podemos explicar lo que significa Bullshit? Yo creo que la gente lo conoce, pero Bullshit es como, bueno, encierra varias, digamos, adjetivos en una palabra, ¿no? O sea, tiene que ver con un poco recuperar la inocencia de nuestros cuerpos y nuestros espíritus y sacarnos todo el Bullshit de encima que tiene que ver con los dogmas, con el primer universo, la educación, las prohibiciones, todas las cosas que teóricamente están viendo tan mal, las envidias, todo lo que un ser humano tiene en este plano y que evidentemente es insafable, pero por lo menos darnos cuenta de quiénes somos realmente nosotros en nuestro ser, en nuestro espíritu, sin tanto Bullshit, ¿no? Que nos ayuda a, digamos, a construir las personas que somos para la sociedad, pero no por eso tenemos que resignarnos a decir, bueno, esto soy yo, esto soy yo y mucho más también. Entonces, bueno, sacar las capas, sacar las capas de Bullshit para descubrirnos en nosotros mismos. Obviamente con risa, con delirio, con historias, con ficción, porque todo lo que yo hago es ficción, pero también dejando como cierto, nada, cierto, no diría mensaje, no me gusta la palabra mensaje, pero sí, pensar un poquito, reírse y hacer silencio, volver a reírse, y aún así, ¿viste? El show es como un trip. Fabio, recién, obviamente, en tus espectáculos, como bien decías, música, humor, histrionismo, ¿qué fue lo que te inspiró para poder crear este espectáculo Bullshit? ¿En qué te basaste? ¿Qué te fue nutriendo para poder decir, bueno, vamos por acá y me gusta lo que hemos creado? Bueno, justamente, digamos, el motor que me empezó a, digamos, a mover, o por lo menos a empezar a aprender motores, fue esto, ¿no? Hablar un poco de recuperar la inocencia de nuestros cuerpos y nuestros espíritus, como para, digamos, por lo menos darnos cuenta de quiénes somos y poder vivir más en paz, o por lo menos más conectados con nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, pues nosotros somos eso, ¿no? Somos mente, cuerpo y espíritu, no somos solamente mente. Uno de mis personajes dice que no hay que darle tanta cabida a la cabeza porque la mente siempre quiere enterarse de todo, y a veces atenta contra todo, ¿no? Y empieza como a embarrar el sentimiento. Entonces, eso es lo que primero me movió. Y después empecé a componer unas canciones hermosas que me empezaron a mover también como para querer hacerlas en vivo. Es como todo un proceso de ganas, de entusiasmo y de pasión lo que me mueve a hacer un yo nuevo, ¿no? Y después de la pandemia, o más que nada durante la pandemia, sentí que en un punto iba a parar porque hacía 30 años, literal, que no había parado, que paró la pandemia. Cerraron los teatros, sino yo seguía. Había estrenado un yo nuevo también, que no era este, era otro. Y dije, bueno, esto es por algo, voy a parar un poco. Estuve filmando, fui a Colombia, a Uruguay, filmé algunas series. Y de repente, cuando todo había pasado, estaba tranquilo, tomando un mate. Y dije, chica, melodía, me gusta. Y esto también, pa, pa, pa. Y empecé como a generar un nuevo espectáculo. Y bueno, terminó siendo esto. Qué lindo. Nos contaba Fabio que ya tuviste tu gran estreno en Uruguay, que ya recorriste algunas provincias. Y me gustaría saber cómo ha reaccionado el público. Qué devolución te han dado, qué mensajitos te llegaron después de presenciar Bullshit. Hermoso, hermoso todo. Te puedo asegurar que, bueno, primero todas soldouts, todas salas llenas. Y esto, para mí, es alucinante porque realmente hay mucha oferta y la gente, para venir a verte y pagar una entrada, tiene que tener muchas ganas, ¿no? Porque primero que tampoco hay, digamos, el poder adquisitivo del argentino tampoco es tanto. Siempre hay que elegir. Y entonces, en esa elección que te elijan a vos, para mí es un honor. Y más si llenas una sala. Así que, en principio, eso. Después los comentarios, no solo la gente que me espera, sino en Instagram y además. Es como muy alucinante. Me agradecen la emoción, la risa, lo que necesitaban reírse. Bueno, hermoso todo, ¿viste? Como que me generan como muchas más ganas de seguir, ¿no? Por supuesto. Sin dudas. ¿Y qué tal la provincia de Mendoza? Las veces que has venido, cómo recordás a tu público, qué expectativas hay de venir acá. Bueno, siempre voy a Mendoza. Mendoza para mí es una ciudad, digamos, clave en esta gira. De hecho, elegí porque normalmente yo hago como ciudades grandes y pueblos más chicos. Y esta vez elegí solo ciudades grandes y solo ciudades que realmente que tengan como un antecedente en mí de afecto y de ganas de volver. Y una de ellas es Mendoza, obviamente. Siempre me han recibido súper bien. Es una ciudad hermosa. Y la gente es muy copada porque está muy ávida de ver a un artista de raza arriba de la escena. Claro. Tanta oferta. Ellos saben que yo voy a dar todo, pero además que compongo personajes, que llevo una producción, que hago música original, que van a encontrar con un show con imágenes, un show cuidado. Entonces digo, bueno, Mendoza es una de las ciudades que valora a un artista, ¿entendés? Y eso para mí es clave, es clave. Bueno, qué bonito que nos vean así, ¿no? Está igual. En los ojos del artista. Vamos a tener que ir, Luque. Sí, obviamente. Vamos a estar, Fabio. Obvio que sí, cuatro. Yo creo que con todo lo que les dije ya tienen que ir. Y bueno, y la gente, les quiero decir que todavía falta que se apuren porque como es una sola fecha, no quiero que se quede nadie afuera. Ya me ha pasado en Córdoba que quedó gente afuera y en Rosario, por suerte, me encanta. Pero esta es una sala, no es una sala chica, es una sala grande, pero apúrense porque es una sola fecha. No se dejen estar entonces. Desde ya pueden entrar a tuentrada.com. Esa es la página donde van a sacar sus entradas. Estamos viendo toda la información en pantalla para disfrutar el próximo 4 de agosto de este espectáculo de Fabio Posca, Bullshit, en el precioso Teatro Mendoza. Fabio, te mandamos un beso gigante. Aquí te vamos a estar esperando en la provincia con los brazos abiertos. Así que bueno, que sea con todos los éxitos en esta gira que estás emprendiendo. Bueno, muchas gracias, chicos. La verdad, un placer. Ahí está en la mañanita. Por supuesto, no falta el mate. Muy bien, claro. Y el vino cuando vengas. Claro, un vinito le pido. Claro, lo cambiás. Y aparte que no quiero obviar lo bien que la paso en Mendoza, ¿no? Más allá de lo que es el show, siempre me reciben con una bodeguita, con un vinito rico. Ese, infaltable, claro. Son un amor siempre. Así que ahí estaré dando todo. Excelente, Fabio. Un beso grande, que te estés muy bien. Todo lo mejor. Gracias, gracias a ustedes. Chau, chau. Buen día.